Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul de enero y bueno, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo, enseñaros unos libros que me han hecho llegar Por una parte está La mirada del otro, de Fernando G. Delgado Que es Premier Planeta de 1995 y lo podéis ver También tengo Al borde de la cantilada, de Margaret Maggi, de Gran Angular Tengo por otra parte también Noche de Relatos, de Pedro Ugarte y Guerras Privadas De NH Hotels, por lo visto un premio que me dijeron que era Estos libros, ya os digo, me los han hecho llegar, los hizo llegar una amiga Luego también tengo Cuentos breves para leer en el bus Ahí lo podéis ver, la decimocuarta edición Y también Nunca seremos estrellas de Loc De Jordi, Sierra y Fabra, estos cinco han sido de una amiga Luego también participé en un sorteo Bueno, participo en varios, pero me ha tocado uno Que es este que me hizo muchísima ilusión, de Lobo contra Perro De Raquel Mayor Gabaños Es de la editorial de Ronin Literario Aquí lo podéis ver, lo podéis seguir en Twitter que es muy activo Y bueno, desde aquí darle las gracias por haber hecho este sorteo y que me haya llegado este libro Por otra parte, también me hicieron llegar de... No me acuerdo de la editorial, pero bueno Es de Austral Básicos Pues Cuentos del Grand Point, esto me hizo llegar a una editorial, como os decía Y luego pues de Regalos de Leyes también Tengo por una parte Los Crímenes del Monograma y Ataú Cerrado De dos nuevos casos de Hércules Power Out Escritos por Sofía Hanna, pero basados en el personaje de Agatha Christie Y también me regalaron este otro libro, que es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Un premio Nobel de Literatura, de edición contemporánea y editorial de Bolsillo Que bueno, que me los leeré seguro Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de enero Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí